Ya sé por qué está agresivo. Creo que es porque las damas quieren poner huevos. Porque ya lo hicieron. ¡Oh! ¡Pusieron un huevo! Lo sé. No te emociones, se pondrán como locas. Necesitamos calentar a este bebé. Gabe y yo debemos sacar el huevo, lo cual me emociona mucho, porque no están sentadas sobre la hora. Así que van a poner muchos, y luego se sientan sobre ellos. Entre más huevos pongan, más agresivas van a ser. Espera, Gabe. ¿Ves las patas? Matan leones con eso. ¡Ah, espera! No quiero que me maten por un huevo. ¡Es el primer huevo de avestruz! Ahora que están poniendo, deberían poner uno al día. ¿Uno al día? Eso dijo papá, sí. ¡No puede ser! Vamos a tener tantos huevos de avestruz que no sabremos qué hacer.